Cuando nosotros nos ponemos en alianza con Dios, en ese mismo instante se generó un divorcio con Satanás. Hermanos queridos, tener una alianza con Dios es estar separado de la inmoralidad y del pecado espiritual. ¿Qué es el pecado espiritual? Todo aquello que es contrario a Jesucristo, a su justicia, a su palabra. Si vos tenés alianza con la palabra de Dios, tenés alianza con el Dios que la inspiró. Si vos tenés alianza con la palabra de Dios, tenés alianza con Jesucristo, porque Él es la palabra encarnada. Si vos tenés alianza con Dios, estoy queriendo decir, tu vida se tiene que parecer a Jesús. Así de sencillo.